Estamos viendo. Vamos con el capítulo 9. El capítulo 9 es un capítulo sobre la observación. Como podéis ver, tampoco he podido subir las... Ay, claro, pero ahora no puedo hacerlo así. Espera. Hago así y os veo a vosotras allí. Ya estoy aquí. Vale, ya está. Hola, Natalia. Vale, vamos a por ello. Bueno, la observación. Voy a abrir el libro también. Aquí estamos también con el libro. Tema 9. Página 337. ¿En qué se basa la observación? Pues bueno, observar consiste en percibir y en clasificar. Sobre todo este tipo de observación que vamos a ver. Luego, tenemos toda la capacidad de percibir y tenemos la capacidad de clasificar. Y estas dos capacidades, depende con qué objetivo las apliquemos y cómo las apliquemos, van a diferenciar la observación científica de la observación por observar. ¿Vale? La observación banal. La observación científica, acordaos de las tres características de la ciencia, que luego las repetiremos, replicabilidad, método y ampliación de conocimiento. Es decir, si yo observo así, y no me sirve para ampliar el conocimiento, no es observación científica. La observación es una opción metodológica. Es decir, ¿es la observación una cosa cuantitativa o cualitativa? Ambas dos. Es decir, es un método que se emplea para adquirir conocimiento y también está dentro de otros estudios. Un estudio experimental puede tener observación. Un estudio de exposfacto puede tener observación. Estudios cuantitativos, cuantitativos, tendrá observación ambos dos. La observación es un método y una técnica, como pasaba con la encuesta más o menos. Y la observación es la opción metodológica idónea para la psicología, cuando se plantea como objeto de estudio el comportamiento espontáneo en contextos naturales. Es decir, cuando no llega donde llega lo experimental. ¿Vale? Para causalidad, ¿qué utilizamos? Metodología experimental. Pero para ciertos fenómenos, de forma natural, nos interesa la observación. Aquí hablan luego en la siguiente página 338 de que las reglas básicas para obtener datos observacionales son claras e intuitivas. ¿Vale? Sí, vale. Pero tienes que decir qué reglas has seguido para que luego se pueda replicar. O sea, yo he visto esto haciendo esto y he observado esto. Para que otro diga, mira, yo he hecho lo mismo, he visto lo mismo, con lo cual estamos de acuerdo. Y así poco a poco vamos avanzando. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Las fases, las decisiones que se va a tomar y los recursos e instrumentos de recogida. ¿Vale? Y empezamos por el principio que son las características. Estructura, participación y fases. Las características. ¿Vale? La observación, lo que nos dice en la página 339, es que la observación sistemática y ciencia están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque he planteado mi hipótesis, la tengo que contrastar y, bueno, puedo hacer mi cosa experimental, puedo hacer mi cosita, pero está en los hechos. En los hechos no los vamos a ver. Y para eso lo que hay que hacer, observar los hechos. Esto es la observación científica. La observación puede estar implicada en cualquier tipo de investigación, como os he dicho, y el objetivo prioritario es el estudio de la conducta espontánea. Ya os lo he dicho. Otra cosa, en los estudios observacionales no planteamos restricciones a las respuestas de los participantes. Es decir, en la encuesta muchas veces era preguntar sobre algo concreto y tenían opciones para responderte. En el estudio experimental también tenemos todo más o menos acotado para que los ratitas hagan lo que tienen que hacer a las ratitas los seres humanos. En el exposfacto ya están las cosas hechas, en algunos, o al menos está el seguimiento de lo que tenemos que hacer. Pero, sin embargo, aquí no hay restricciones a la respuesta. Los dejamos ahí a su libre albedrío y nosotros simplemente habitualmente observamos. Elegimos qué observar, pero no elegimos qué van a hacer, ¿vale? Y aquí hablarán luego de que hace falta una metodología. Aquí abajo no sé por qué tengo apuntado. Ah, no, bueno, he hecho otra cosa. Entonces, página 340 arriba, definimos la metodología observacional como un procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad, manifestada con su adecuada interpretación, captando su significado, de forma que mediante un registro objetivo, sistemático y específico, objetivo, porque lo miro como un objeto y no como una manera subjetiva, sino que es una cosa objetiva, no es lo que yo calculo, sino lo que veo, sistemático, porque está todo preparado paso por paso y específico, porque me han dicho cómo tengo que hacerlo y me han especificado perfectamente que es lo que hacer de la conducta, generada espontáneamente en un determinado contexto. Y una vez que se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, nos proporcionarán resultados válidos dentro de un marco específico de conocimiento, ¿vale? ¿Y por qué os lo he oído yo? Porque me ha dicho gente que luego se escucha las clases. Entonces, si os digo, leeros vosotros, el que se escucha las clases se va a quedar como, ¿eh, eh? ¿vale? Entonces, aquí repiten otra vez lo que hace falta para considerar algo como científico. Un procedimiento sistemático y explícito, que no digan, he encontrado esto, haciendo que, no te lo voy a decir, tiene que ser explícito, que contribuye al desarrollo teórico, que contribuye a ampliar el conocimiento y que se pueda replicar, ¿vale? Y vamos con los grados de estructuración de la situación. La observación hay de dos tipos, naturalista y estructurada. ¿Qué es la naturalista? En torno natural. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de la reacción espontánea, madre-hijo, padre-hijo, entonces yo cojo a los niños, los dejo allí, dejo a los padres, los grabo y voy anotando lo que van haciendo. ¿Vale? Esa es la observación naturalista. ¿Estructurada? Pues puede estar más o menos estructurada. Un ejemplo de estructurada sería, como yo quiero ver la relación de los padres con los hijos, voy a poner un oso de peluche, una torre y le voy a decir al padre que haga así con el oso a ver cómo reacciona el niño. A ver cómo se relacionan entre ellos y yo voy a observar todo lo que pasa, ¿vale? Eso sería una cosa bastante estructurada. O le voy a decir al padre que esté 10 minutos y luego salga. Entonces, observación estructurada, ¿vale? Y luego, otra cosa importante es el grado de participación. Observación externa. Yo estoy ahí mirando desde lejos, apuntando lo que hacen. Es una estrategia cuantitativa, ¿vale? No participo, no me meto, no me involucro. Estoy desde lejos, ya estoy yo. Observación participante. Es una investigación cualitativa. Yo me integro con el estudio. Imaginaros, por ejemplo, el estudio típico de la Rey Feniviza. El tipo va ahí, se pone en lo alto, está apuntando lo que hace la gente. Otro, si eres un participante, vas, te encuentras con la gente, ves lo que hacen, hablas con ellos, si puedes. Y luego la autoobservación, que el propio participante se observa a sí mismo. Esto hemos visto varios ejemplos. El del tipo que aprendía palabras y veía cuántas palabras puede aprender. O el de uno que va a ir a una raíz y digo, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que he notado, esto es lo que he experimentado. Me acuerdo, no sé por qué, de Hoffman. Pero bueno, el del LSD. Que también fue un estudio experimental consigo mismo. Es una autoobservación. Se autoobservó. El tipo, sin querer, tomó LSD. Sin querer no se pasó y tomó muchísimo. Porque no sabía que era adecuada. Y entonces empezó a escribir lo que él sentía. Pues me noto que tal, 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 parece que voy a morir, mis manos no me responden. ¡Ah! Ese fue el último que escribió con una letra ilegible. O sea, no escribió muchas líneas el señor Hoffman. No, pero luego estuvo bien. Sí, sigo investigando mucho tiempo. Planificación de la grauja de participación, ya lo he dicho. Y pasamos a las fases. A las fases de estudio. Que son más o menos las mismas fases que cualquier investigación científica. Pero con procedimientos específicos dentro de la observación. ¿Vale? A lo mejor cuando sé que la observación es una técnica, puede mover a confusión. ¿Vale? La observación científica es un método. Que tiene un montón de técnicas. Técnicas que se pueden aplicar en otros estudios. ¿Vale? Pero básicamente la observación... Lo primero, ¿qué observar? ¿Vale? Luego, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? Ya quiero observar. Imaginaos que yo quiero observar las actividades de los niños en el juego libre. Niños de cinco años en juego libre. Pues esto es que observar. Niños de cinco años en juego libre. ¿Qué instrumento de observación voy a utilizar? Pues voy a utilizar cámaras de grabación. Que luego veremos entre cuatro y cinco. Para decidir cuáles son las conductas que hacen. Ta, 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 ta. ¿Cuándo observaremos? En el recreo. ¿Cuánto tiempo? Un año escolar. ¿Dónde? O sea, ¿cuándo? De once a trece. De once a once treinta. ¿Cuánto tiempo? Un año escolar. ¿Dónde? En el patio del recreo. ¿A quién observar? Pues observaremos a tres niños concretamente que están teniendo alteraciones de conducta. Y dos niñas que hay que parece que están teniendo alteraciones de conducta. ¿Cómo observaremos? Pues cómo se va a recoger la información. Con qué material de apoyo vamos a tener. El instrumento de registro. Utilicemos unos cuadernos. Que haremos hecho una cuadrícula en la cual apuntaremos. Ta, 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 ta. El diseño del estudio. Que lo veremos después. Los parámetros de mediares y de datos. Que va después. La evaluación de la caída de los datos. Que también lo veremos. Y por último la evaluación del informe. ¿Vale? Instrumentos de observación. ¿Alguna duda? Voy muy deprisa. Voy muy lento. Ah, por cierto. Para la gente del presente. Real y virtual. Está ya la PEC. Ya podéis bajar la PEC. Verla. Leerla. Responder las preguntas. Que podamos responder. Hay una que está en un tema del futuro. O sea que la gente del futuro a lo mejor ya ha visto el tema antes de ver esto. Pero bueno. Y eso. Ya me comentáis. Un día que acabemos pronto comentaremos la PEC. O si no es la última clase haremos la PEC. Me ha dado a mirar. Sí. Porque vas a hablar. También con Belén. Con la clase de jornada. Y cuando envíen las respuestas. No, no. No envían las respuestas compañera. Las respuestas nos envían. Bueno, sí. Sí que envían las respuestas. Sí que envían las respuestas. Pero tranquila que la haremos juntos y así tendrás las respuestas. Y luego otra cosa es el... Si no la encontráis. Porque a veces cuesta encontrarlo. Control F. Vais al aula virtual. Control F. PEC. ¿El equipo te dijo que sí? Pues si el equipo te dijo que sí. Sí. Y ya luego nos autocorregimos. Pero no sé cuándo envían las respuestas. Ya lo miraré. ¿Pone Control F y qué más? Pones Control F. Sí. PEC. Y PEC. Y te iluminarán todas las respuestas de poner PEC. Ajá. Vale. Instrumentos de observación. Pues lo primero que hay que ver es... Vale. ¿Qué es lo que queremos observar? Es decir, ¿qué consideramos relevante? Es decir, si yo voy a observar las conductas de los niños con alteraciones de conducta en un patio de recreo, no voy a observar... ¿Qué te diría? Si se rascan la cabeza. O sea, si no lo voy a observar. Porque no me importa. O no voy a observar si beben agua. Bueno, puede que eso sí, pero tampoco es una cosa... Intentar observar las alteraciones de conducta. Y luego otra cosa. Hay que identificar clara y objetiva las conductas o elementos a observar. Su descripción y su definición. Tiene que ser muy claro. Y daros cuenta de que esto de aquí va a ser un trabajo que nos va a cambiar lo que vamos a observar. Es decir, cuando uno se prepara para ver algo, lo ve. Si uno no se prepara para ver algo, no lo ve. Si voy al monte con un geólogo, voy a ver un monte distinto. Que si voy al monte con un historiador, que si voy al monte con un antropólogo, que si voy al monte con un tío experto en árboles. O sea, voy a ver montes diferentes. Porque el que no ve, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, cuando sabe de algo, lo ve. Si no sabe, no lo ve. Y luego hay que entrenarse para poder verlo. Lo digo porque luego seréis psicólogos y veréis características de la conducta. Hay un dicho que dicen que si cuando estás tres años trabajando como psicólogo, vas a comer a casa de tus padres. Y es lo mismo que cuando empezaste a trabajar como psicólogo, no has aprendido nada. Así que uno aprende, aprende. Va observando cosas diferentes y observa cosas peculiares. Pero bueno, pues sí, uno ve lo que puede ver. Formato de instrumentos que hacemos estudiados son tres, ¿vale? Formato de campo, sistema de categorías y mixtos o combinados. ¿Qué son las categorías? Pues las categorías son criterios teóricos de agrupamiento, ¿vale? Por ejemplo, cuando digo alteraciones de conducta. Ah, sí, ¿y qué es una alteración de conducta? Hay que definirlas, ver cuáles son las alteraciones de conducta, dividirlas en distintos grados, ver cómo podemos agruparla de tal manera que sean las categorías. Esto lo diremos después, pero os digo ya, que sean exhaustivas y excluyentes. Pero eso viene después. Entonces, el formato de campo, ¿cuándo es? Pues cuando no tengo ningún tipo de marco teórico. No expongo un marco teórico, entonces voy a ver todo lo que hay para así poder un sistema abierto y flexible. Voy a ver lo que hay y apuntaré. Entonces, las categorías son como agrupar lo que observamos. Son previas a lo que observamos. Las categorías son previas a lo que se observa. Antes de observar, digo, mira, como yo sé lo que son alteraciones de conducta y sé lo que busco, busco. Busco agresión. Busco robo de objetos. Busco actos malévolos. Y actos malévolos lo defino como el niño esconde objetos para que el otro no lo vea. ¿Entiendes? Las categorías es lo que tú defines que quieres ver. Previamente la observación. Y la observación de formato de campo es que tú vas y apuntas lo que observas sin saber qué es lo que estás buscando. Lo cual me recuerda al chiste de los dos que estaban buscando setas. Están dos buscando setas por el campo. Dicen, anda, mira, he encontrado un Rolex. ¿Pero a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Pues un poquito eso, ¿vale? Cada vez el sistema de categorías te ciego un poco. Entonces, más que un sistema de categorías, se plantea identificación. Y otra cosa que dice aquí importante, página 343 en medio, es que un sistema de categorías puede servir para un campo, pero no para otro. O sea, si yo hago un estudio de niños en un recreo, tendré mi sistema de categorías. Y si hago un estudio de guiris en un array, tendré otro sistema de categorías. Comparten de elementos. Pero en general serán dos sistemas diferentes, ¿vale? Cada se hace azok, cada uno hace su categoría específico para cada investigación, ¿vale? Luego se explica lo de que es un acto teórico en la página 344. De la categoría seleccionas con las cosas pertinentes, se está haciendo dos elementos. Y que dentro de cada categoría, hablamos de un sistema de categorías, cuando disponemos o hemos definido dos o más categorías para la observación y el registro del mismo fenómeno. Aquí tenemos 4291, 9293, que son muy buenos para explicar esta cosita. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Lo primero, dimensiones o niveles de conducta. ¿Por qué quieres ver cosas diferentes o por qué los defines diferente? Por qué los defines diferente. Es decir... Tú... Porque lo defines diferente. La definición es diferente. Si es lo que te refieres, es lo que estoy pensando. Luego, ¿cómo determinar los niveles de conducta? O sea... Espera, que me he ido. ¿A qué te refieres con la pregunta? Que es que esto de aquí, esto de no poder interactuar, es un poco complicado. ¿Por qué? ¿Porque quieres ver las cosas diferentes o porque las veas diferentes? ¡Va, lo de lo que dices! ¿Por qué son diferentes? ¿Qué tendrá que ver niños en un recreo con guiris en una red? Es decir, por eso hay que definir las conductas cada vez. Cada vez que vas a hacer una investigación, tienes que definir las conductas. Porque si es un sistema diferente, vas a ver cosas diferentes y vas a querer investigar cosas diferentes. Vale, pensaba que hablabas de lo de la sistema de categorías. Los niveles de conducta, aquí hay una cosa muy complicada, ¿no? Unidimensional versus multidimensional. ¿Y esto qué es? Pues bueno, unidimensional es que miras solamente un tipo de conductas y multidimensional es que tú defines dos tipos de conductas o más. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro que es el tipo de intervenciones verbales que realizan los jefes o sus miembros. Eso sería una única conducta, unidimensional. O tipo de intervenciones verbales y conducta no verbal. Eso serían dos dimensiones. Y en el cuadro 9.1 es multidimensional. Porque si os fijáis, habla en la página 346 de categorías de la morfología de los actos comunicativos y un subsistema que sería categorías de la función de los actos comunicativos. Que son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, uno puede estar en contacto ocular y también puede estar en demanda de objeto. La misma conducta está en dos partes, pero es multidimensional. Porque la misma puede estar en dos partes. Y os he dicho que cada conducta está en su sitio, ¿vale? Pero en la multidimensional, una conducta puede tener dos o tres dimensiones. Es decir, cada conducta está en una sola categoría. Pero una misma conducta puede estar en dos dimensiones. Es decir, si el niño mira al otro niño y dice... ¡Dame la pelota! Ahí está siendo una conducta que es contacto ocular y expresión verbal. Con lo cual, tenemos ahí dos conductas, pero también tenemos demanda de objeto que sería otra conducta. ¿Vale? Sería... Esa misma conducta tiene una parte en la dimensión de morfología de acto comunicativo y otra en la función de acto comunicativo. Pero el dame la pelota está solo en demanda de objeto. No está en protesta ni en protodeclarativo. ¿Vale? En el ejemplo 9, en el ejemplo este de la página 346, te explica muy bien cómo hacen las categorías, cómo las definen y cómo queda todo muy claro. Y luego determinar la idea de comportamiento. Con la molecularidad, molaridad. Vale. Molecular quiere decir la conducta en sí observable y molar sería en función de la relación. Por ejemplo, señalar es molecular. Cuando señalo para pedir un objeto, el tema de ese objeto es el que quiero, es en relación con algo y eso ya sería molar. ¿Vale? El molar requiere cierto grado de inferencia por parte del observador y el molecular no. El molecular se ve y se ve. ¿Vale? ¿Se entiende molecular o molar? ¿Y se entiende unidimensional o multidimensional? Página, porfa, 345. Estoy todo el rato entre 344 y 346. Ya me paro en la 345. Ok, vale. 345, B, unidad de comportamiento. Molecular y molar. Y, sí, se entiende. Vale, que ya estoy ahí. Vamos a las categorías. Que tienen que ser exhaustivas y exclusivas. ¿Qué quiere decir exhaustiva? Que todas las conductas que yo vea que tengan relación con lo que me interesa van a estar incluidas. Por ejemplo, ese niño ha empujado, agresión física, porque está definida la agresión física como contacto físico entre uno y otro con objeto de hacer daño. Con finalidad de hacer daño. Le ha pegado una patada, agresión física. Le ha dado golpes en la espalda porque estaba tosiendo. No había intención de hacer daño, por lo tanto, no es una agresión física. ¿Entendéis? Tiene que estar todo bien definido y bien puesto. Porque si yo defino agresión física como golpe que pega un niño a otro con la mano, si le pego una patada ya no está definido. Entonces, tienen que estar todas bien definidas y bien claras, exhaustivas. Y que cada conducta que exista sea recogida. Y luego mutuamente excluyente. Una sola conducta no puede estar en más de una categoría. Pero sí puede estar en diferentes dimensiones, como os he dicho. O sea, las conductas en posibilidades con la sola categoría sin ambigüedad. Le ha empujado para hacerle caer. Puede ser un contacto, un gesto convencional. No, no, no puede ser un gesto convencional. Está aquí que tenemos que poner en... Ta, 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 ¿vale? Ta, 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 quiere decir que... Me he dado cuenta de que es un ejemplo que no está aquí en el libro. Pero está habiendo alteraciones de conducta que está en otro lado. Es decir, que tienen que estar... Sí, en el ejemplo 9-3. Que ahí sí que tienen distintas cosas, ¿está? El sistema de categoría de la investigación de Gaviria. Que tiene agresión física, agresión verbal, amenaza, arrebatar objetos, órdenes, decisiones, persuasión, seguimiento, imitación, contacto amistoso, adotación de recursos, pelea física. Primero, que es que hacéis... Un sistema de categoría excesivamente amplio, entonces habría que redefinirlo para ponerlo un poquito más claro. Un sistema de categorías puede tener varios subsistemas de categorías que responden a distintas dimensiones. Lo que hemos dicho antes del caso del 9-1. ¿Vale? Esa hostividad y exclusividad. Y aquí luego os lo explica muy claramente en la página 349 y 350. Donde va a hablar de los niveles y las dimensiones. Y en la página 351 os habla de las categorías más complejas cuando hay distintos subsistemas. ¿Vale? Ok. Y vamos ahora con el muestreo. El estudio, por muy amplio que sea, está limitado a un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Y en este periodo de tiempo el investigador va a saber cuándo va a trabajar y la muestra de conducta va a ser representativa. Es decir, yo no puedo hacer, por ejemplo, voy a estudiar el comportamiento de los gris y una rave. Voy cinco minutos a una cala. No. Tío, no. No va a saber lo que es el comportamiento en general porque hay fiestas privadas en casas, hay discotecas, hay un montón de cosas. Entonces, no. Un momento, una cala no va a saber. No, voy a ir solo a la tamborrada de venirgas. A taparme los oídos un poquito y ya de paso a observarlo ahí. Pues no. No. No es... No, no, no. Tiene que ser más representativo. No, no, conducta más representativa. Si coges solo eso, no. Voy a coger a los niños en juego libre. Vale, voy a coger solamente en el parque con los padres delante. No. Eso no va a ser un... Va a ser juego libre, pero sesgado. ¿Vale? Entonces. Vamos a depender de una selección de la muestra. Procedimiento de muestra. Primero nos especificamos cuándo hay que observar. Por ejemplo, voy a observar en los recre... Voy a observar durante un año entero. Durante un curso escolar entero. Determinando los criterios de inicio y final de las sesiones, pues del 1 de septiembre al 30 de junio. Tengo que ver también a qué participantes y cuándo dentro de cada sesión. Pues voy a ver a los niños de... ¿Cómo voy a ver en sección? Es de segundo de parvulitos. Aunque se llama de otra manera, creo. De segundo de parvulitos. En... A los niños de segundo de parvulitos de este grupo. ¿Y cuándo dentro de cada sesión? Pues en el horario de 11 a 11 y medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es sesión? ¿Vale? Sesión es el espacio de tiempo donde el cual el observador registra sistemáticamente las conductas y objetos del estudio. ¿Vale? ¿De 1 de septiembre al 30 de julio? No. Eso es el muestreo intersesional. La sesión sería de 11 a 11 y medio. Que es cuando sea el participante sentado escribiendo, ¿vale? El observador. Creo que queda más claro en la siguiente diapositiva. Periódico de observación. Criterio teórico. Por ejemplo, situación de juego libre. Es un periodo de observación. ¿Cuándo vas a hablar? En un periodo de juego libre. Criterio operativo. El recreo, que es un periodo de observación. Y la sesión. El espacio de tiempo de registro. Los ritmos centros del recreo. ¿Vale? Se entiende así. Más fácil. En un periodo de ejercicio. Superíodos. Superíodos viables. Sí, aquí ponen 10 minutos. Y este es el ejemplo del cuadro de Gaviria, que está muy bien. ¿Vale? Sí se entiende. Vale. Entonces, procedimientos de muestreo. Lo primero es la muestra de los participantes. ¿Cómo se seleccionan los participantes? Pues, por muestreo de juicio experto. Os acordáis que yo, investigador, decido que tú, tú, tú y tú, sois los que moláis para observaros. ¿Vale? Porque tú en determinadas características, como esta gente de aquí son críos de 5 años que están ahí jugando, pues estos son los ideales para ser observados. También porque en este colegio me han dado permiso para observar. O sea, que los de este colegio son los mejores. Ya sé lo. El muestreo intersesional. Criterios de cuando observar. Que puede ser un muestreo de posición fija. El muestreo de posición fija puede ser temporal, conductual o de eventos y situaciones. Por ejemplo, temporal, de principio al final del recreo. Conductual, cuando suceda esto de aquí o situaciones en el momento de recreo. Y que cuando existen criterios teóricos, es decir, no, es que lo voy a ver justamente en los minutos del recreo. Se hace un muestreo aleatorio simple. Es decir, los voy a, mira, como los quiero ver en el ambiente de juego libre, los voy a mirar. Voy a observar solo durante 10 minutos. Pues voy a ver todo el tiempo de juego libre que tienen en bloques 10 minutos. Y voy a ver al azar qué momentos los observo. ¿Vale? Eso se entiende también, ¿no? El muestreo aleatorio simple para la observación. Intersesional. Y luego la intrasesional. Que en la intrasesional voy a ver a quién observar. Dentro de la sesión, ¿cuál es la diferencia entre la temporal y la de eventos? Temporal es que tú decides qué tiempo los vas a observar. Por ejemplo, voy a observarlos de 10 a 10 y media. Si tienes media hora de observación de niños, que eso es un poco una pesadez, pero bueno. Y de eventos y situaciones, ¿en qué eventos y situaciones lo vas a ver? Por ejemplo, voy a observarlos de 10 a 10 y media todos los días. Porque sabes, porque es la hora que quieres. Y sin embargo, voy a observarlos durante el recreo. Es una situación. Por ejemplo, voy al juego libre durante los cumpleaños de los niños. Es distinto que voy al juego libre durante de 10 a 10 y media. ¿Entiendes la diferencia entre temporal y eventos? Parece que muchos de los eventos están relacionados con cosas temporales. Y muestreo intrasesional. Dentro de la intrasesional puedo ver a quién observar. Mira, voy a ver a esos tres niños de la clase, que son los que tienen problemas de conducta. O puedo hacer un muestreo focal o de barrido. Pues voy a ver a todos durante un ratito. Mirando de lado a lado. Cinco minutos a este, cinco minutos a este, cinco minutos a este, cinco minutos a este. Periodo de tiempo, muy breves, menos de entre cinco minutos, para apuntar lo que hace cada uno. Y el muestreo focal, un solo individuo, que es el que voy apuntando todo lo que hay que hacer. Claro, daros cuenta de que la observación es, una observación de juego de niños sería un tipo, bueno, una grabación y luego gente viendo la grabación y apuntando. Por ejemplo, si te haces una observación de una sesión de psicoterapia, tendrías que tener una, grabas la psicoterapia, grabas la cara del terapeuta, grabas la cara del paciente, o cliente, o como se llame ahora, o usuario, o lo que sea. O sea, grabas la observación global y dices, voy a analizar el lenguaje no verbal de cada uno de ellos. Pues te pones ahí a mirar y vas apuntando, tienes los gestos de cada uno y te vas apuntando, hace esto, hace esto, ahora hace esto, ahora hace esto. Y vas poniendo X en cada cosa que va haciendo. Entonces, daros cuenta de que eso de ahí, en pause, apuntas, play, pause, apuntas, play. En la vida real no hay pause, play. Los niños juegan, entonces tú, si haces un muestreo focal, te fijas en un crío y vas viendo lo que hace. Ahora, levantando y bajando la cabeza o grabando en vídeo y luego viéndolo. Y en el muestreo multifocal o de barrido, miro a este, ahora miro a aquel, ahora miro a aquel, ¿vale? Se entiende la diferencia claramente. Y un muestreo que aquí os citan, pero que aquí en la diapositiva nos ponen, pero aquí en la diapositiva nos citan, es el muestreo adlibitum. Adlibitum es un latinismo para decir, haz lo que te dé la gana. Me encanta, en algunas partituras lo pone y eso es como decir, ¡guau, tío, libre! ¿Vale? Y simplemente lo que hace el observador, pues lo que le mola. Dice, ¡ah, aquel crío parece que haciendo cosas raras! Hay un estudio curioso, fue de Tizón, sí, hace muchos años. Hace muchos años en Barcelona abrió una macroguardería. Una macroguardería era una guardería para 300, 400 niños. Entonces, luego vieron que fue un desastre, ¿vale? Falta de contención, va, un horror, un horror. Entonces, pusieron ahí a unos observadores a ver a los niños, a ver cómo se comportaban. Y había un niño que llamaba mucho la atención porque el niño no paraba de correr en círculo, no interactuaba con nadie, iba corriendo en círculo, luego corría en zigzag, luego corría a un lado, corría a otro y no interactuaba, simplemente iba como corriendo todo el rato. Entonces, se estuvieron matando la cabeza bastante tiempo con la observación de ese niño hasta que, hablando con los padres para investigar por qué el niño tenía esa conducta tan peculiar, descubrieron que es que el niño sabía que una prima de su madre trabajaba en la guardería esa de 300 niños. Entonces, el niño iba corriendo para ver si se encontraba con la prima de su mamá porque la conocía. O sea, mucha observación, mucha estudios, faltaba un dato fundamental. Vais a una observación ad limitum. No tenían planteado que observar, pero ese niño llamaba la atención. ¿Vale? Claro, la ad limitum no se puede replicar. Porque haces lo que te da la gana, ahora es cuando crees lo que quieres. Entonces, es difícil replicar. Procedimientos de registro. Regalas de muestreo. Anda, esto... Uy, bueno, me he salto esto. Bueno, muestreo interseccional. Ya lo hemos dicho. Selección fija, sección aleatoria. Muestreo interseccional. Determina a quién. Joder, no puedo haber puesto antes. Reglas de registro. Vale, ¿qué vamos a registrar? Y aquí pone que lo más fácil es... Observación en tiempo real, si se puede hacer. Grabación de las sesiones para observación después, mucho mejor. Y ahora los programas informáticos que hay para... Es decir, que el cuadernito... Esto era antes, ahora supongo que habrá cosas informáticas que te permitirán hacerlo. El precio de registro consiste en el mismo tiempo un precio de codificación de conducta. Estoy en la página 357, en el segundo párrafo. ¿Por qué? Porque un proceso de registro constituye al mismo tiempo un proceso de codificación de la conducta. Yo registro lo que he codificado. Y en algunos manuales se demana así como codificación de conducta el registro. A partir de datos cualitativos, porque que un niño empuje a otro, que un niño escupa a otro, que un niño se quite los brackets y se los ponga a otro, es un hecho cualitativo. Sí, estas cosas pasan. Obtenemos datos cuantitativos. ¿Cuántas veces hace esto? No me acuerdo en qué asignatura fue en esta. Que dijimos que los datos reales se pasan a datos imaginarios, que son los números. Pues es lo que hacemos. Una cosa cualitativa, real, la pasamos a una cosa cuantitativa, ideal. ¿Vale? Y hay dos tipos de registros. El registro por transacciones de conducta y el registro activado por unidades de tiempo. Y hay un RAT y un RAUT, os hablan primero del RAUT. ¿El registro en qué consiste? Si ocurre o no ocurre. Es decir, tú tienes tu listado, con tus conductas que pueda haber, y cada vez que ves una, pones una X. Ya está. Durante este tiempo ha pasado esto tantas veces. Es un registro instantáneo, puntual. Y son para conductas discretas muy limitadas. Y es para observación en tiempo real, porque no te da tiempo a... A llevar el registro como Dios manda. O sea, a fijarte en todo. ¿Vale? Y luego está el registro de transiciones de conductas. El registro de transiciones de conductas registra qué ocurre y en qué orden ocurre. Es decir, el niño... Petición de juguete. Negación. Empuja. ¿Vale? Conducta de... De petición. Conducta de agresión. Agresión, agresión, tal. Entonces, va apuntando las conductas que van ocurriendo y te informa la transición entre una conducta y una conducta. Eso de que llega el niño me ha pegado, ¿por qué? No lo sé, no lo sé. Se ha vuelto loco, me ha pegado. No. Siempre hay algo por lo cual ha pasado algo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ver bien en la transición de conducta. ¿Vale? Y... Me ha pegado, me ha pegado. Se ha vuelto loco. Vale. Métrica de la observación. Esto está al final de todo. Pero lo pongo aquí en medio. Vale. Parámetros de medida. Están los estáticos y los dinámicos. ¿Qué son los estáticos? Los estáticos son los de la foto. ¿Y los dinámicos cuáles son? Los del vídeo. Los estáticos te dicen lo que hay sin más. Y los estáticos te dicen... O sea, y los dinámicos, ¿cómo va sucediendo? Más o menos. ¿Vale? La ocurrencia... ¿Cuántas veces ha ocurrido una cosa? La frecuencia... ¿Cuántas veces ha ocurrido en una sesión de observación? Es decir, por ejemplo... ¿Cuántos escupitajos han ocurrido este recreo? 16. Hay 16 escupitajos este recreo. ¿Qué frecuencia ha habido? Pues ha habido 16 escupitajos. En 3 horas... Eso no sale... Vaya por Dios. 16 escupitajos. En 2 horas nos sale a 8 escupitajos por hora, un escupitajo cada cuarto de hora. Y que ha habido una frecuencia de 1 cada 15 minutos. ¿Cuál es la tasa de la conducta? Pues la tasa de la conducta se obtiene dividiendo la frecuencia registrada por el tiempo de observación. ¿Vale? Esa es la tasa. Que es lo que os acabo de decir. La frecuencia es el número de veces que ocurre. En una sesión, por ejemplo, ocurre 15 veces. Ya está. La tasa 15 veces. O sea, la frecuencia sería... Ocurrencia 15 veces. Frecuencia 15 veces en esta sesión. Tasa de conducta. Una vez por... Una vez cada cuarto de hora. La frecuencia relativa. Dividiendo la frecuencia total por el total de conductas registradas. Es decir, ha habido 35 eventos, 18 escupitajos... Bueno, 180 eventos. Es más fácil para mí. 18 escupitajos, 25 patadas, 45 empujones... Y los escupitajos de 18. 18 entre 180... 10. Pues 18 de cada 180, una de cada 10... Son escupitajos. ¿Se entiende la frecuencia, la frecuencia, la tasa de conducta y la frecuencia relativa? ¿Se entiende la diferencia entre ocurrencia, frecuencia, tasa de conducta y frecuencia relativa? Sí. Ok. Gracias. Y ahora vamos con la duración. Una cosa es la duración. ¿La frecuencia relativa la puedes repetir? Sí. ¿Cuántos eventos han ocurrido y cuántos de esos eventos han sido el evento que estamos buscando? ¿Cuántas conductas ha habido? 180 conductas. ¿Cuántas de esos escupitajos, que es la que buscamos? 18. Entonces, una de cada 10 es un escupitajo. La frecuencia relativa de conductas es que una conducta de cada 10 son escupitajos. Ah, hasta luego la... Tranquila, que eso se queda grabado. Luego lo puedes ver cuando puedas. La duración. La duración, pues, ¿cuánto duran las conductas? He cogido un ejemplo de escupitajo, que dura pocas unidades de tiempo, pero vamos a poner el ejemplo de discusión verbal entre niños. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo dura del tiempo total. Entonces, la duración relativa o prevalencia va a ser el total de la conducta por el tiempo total de observación. Aquí no podemos hablar de ocurrencia, pero como es duración, han estado 10 minutos pidiéndose si no, si no, si no, si no, de un tiempo de 30 minutos cubra el recreo. ¿Vale? Entonces, un tercio del 33%, como a 33, se debe a esto. Ok, ok. Y viendo de edad los indicadores estéticos, pasamos a los indicadores dinámicos. Los indicadores dinámicos son las transiciones. La frecuencia de transición quiere decir el número de veces que, tras una primera conducta, ha tenido lugar otra conducta. Por ejemplo, discusiones, si no, si no, agresiones. Si después de cada discusión, si no, si no, hay una agresión, es una frecuencia de transición. ¿Vale? La primera conducta determina que tiene una conducta concreta. Es una frecuencia, en tres conductas, es el número de veces en que, tras la ocurrencia de una primera, ha tenido lugar la segunda. Es decir, la frecuencia que tras un si no, si no, si no, ha habido agresión. Es decir, ha habido si no, si no, si no, 25 veces, y ha habido agresión después, 5. Pues, una de cada 5, será... 5, sería 5, la frecuencia de transición en este caso sería 5, ¿vale? Tasa de frecuencia de transición. Pues, dividiendo el valor, pues igual que antes, se divide el valor por el tiempo de sesión. Ha ocurrido 5 veces, hemos estado una hora observando, pues, podemos estar 50 minutos observando, pues, una vez que hay 10 minutos, sucede esto. Y la frecuencia de transición relativa, se obtiene la frecuencia de transición de esa parte de conductas por cuando aparece la primera tras la segunda. Es decir, la frecuencia de transición relativa sería, ha habido 25 veces que han estado hablando y 5 ha aparecido el empujón. Por lo cual, la frecuencia de transición relativa es de 1 de cada 5. ¿Se entiende la diferencia? Frecuencia de transición es cuántas veces aparece la conducta y la frecuencia de transición relativa es cuántas veces de la que aparece la primera, luego aparece la segunda. ¿Se entiende? Frecuencia de transición, cuántas veces aparece. Frecuencia de transición relativa, cuántas veces, después de que ocurre la primera, ocurre la segunda. Sí, ok. Súper. Pues, si vamos a acabar a toda velocidad. Voy a ir más lento ahora. Control de calidad de los datos. La fiabilidad y la validad de los datos son características fundamentales y exigibles a todo estudio científico. Lo sabemos. Hicimos uno una vez aquí. O sea, aquí no. En psicobiología. Su comprobación garantiza la replicabilidad del estudio y la seguridad de los conocimientos. ¿Vale? Podemos ver el grado de precisión y la estabilidad de la medida, que es fundamental. Si la fiabilidad tiene que ver con la precisión, la validad no es con el significado de medida. Perfecto. Precioso. Muy bonito. Ya siento el primer párrafo, os repito más o menos la misma idea. ¿Cómo estimamos la fiabilidad? Porque esto es lo típico. Primero es una cosa y luego es la otra. ¿Cómo estimamos la fiabilidad? Muy bien. Pues la forma más usada para estimar la fiabilidad es el acuerdo o concordancia. Es decir, si yo digo que es blanco y otro me dice que es negro, pues meto otra persona más que me diga si es blanco o negro. Y el que está y dice que es verde, meto otra persona más para que me diga el color. Entonces, digamos, a un acuerdo entre todos. Está la fiabilidad interobservadores y la fiabilidad intraobservadores. Creo que lo pone más largo. Bueno, además. Entonces, ¿cómo es la fiabilidad interobservadores? Pues yo grabo una sesión de niños y a 20 veces se han agredido 150 veces. Manganito, ven a ver tú. ¿Cuántas veces se han agredido? 150. Manganito, mira la sesión. ¿Cuánto? 150. Todos ven que esa sesión es de 150. ¿Vale? Entonces, estamos todos de acuerdo. Y luego está la fiabilidad intraobservador. ¿Vale? Es un intraobservador que ve una grabación, ve que hay 150, ve otra grabación, ve que hay 3, ve otra grabación, ve que hay 16, ve otra grabación, ve que hay 800, y dices, este tío, este tío, este tío, muy raro, muy raro que vea tanta diferencia entre una y otra. ¿Vale? Entonces, esa es la fiabilidad. Intraobservador y otra es la intraobservador. Os voy a meter un poco de miedo, ¿vale? Hicieron un estudio de anatomía patológica para ver la fiabilidad intraobservador en muestras de anatomía patológica. Esos que te dicen si tu cáncer es bueno o malo, esos que te dicen cómo está la cosa, ¿vale? Pues la fiabilidad intraobservador, es decir, le daban una placa, el tío decía esto, ahí esto, 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 le daban 30 más, luego le daban una placa y tenían que decir si había lo mismo u otra cosa. Pues la fiabilidad era muy baja. Pero muy, muy baja. Luego decían otra cosa. No es por meter los miedos, es que el estudio fue así. La fiabilidad intraobservador en ese estudio salió bastante baja. Y la fiabilidad intraobservador también es bastante baja. Hay que comparar varios médicos. No, hablo de anatomía patológica, no hablo de médicos, hablo de una muestra de esto. Lo importante es la clínica. Además es la clínica, entonces la muestra era la anatomía patológica. Y, bueno, fue un estudio que hicieron y salió así, pero teniendo en cuenta que era una cocción experimental, habría que ver la variedad ecológica o variedad externa de ese estudio, ¿vale? Que no hay que fiarse tampoco mucho. Por eso os digo, que os lo digo con cuidado. Y luego la fiabilidad intraobservador, imaginaos, por ejemplo, un paciente, lo ven 16 psicólogos y tienen que decir el diagnóstico. 16 psicólogos, 16 diagnósticos. ¿Vale? Esto es habitual. Entonces hay poca fiabilidad intraobservador. Que os sirva esto de aquí. El mismo paciente, lo ven 16 psicólogos y hay 16 diagnósticos diferentes. Hay poca fiabilidad intraobservador. Un paciente, lo de un psicólogo, vuelve a haber un paciente 10 años después con la misma patología porque hemos hecho un viaje en el tiempo y lo hemos traído. Hay poca fiabilidad intraobservador, ¿vale? Y la fiabilidad intraobservador se llama objetividad, que la objetividad entre humanos es complicada. Y la fiabilidad intraobservador se llama estabilidad, que la estabilidad en el tiempo es complicada porque uno va cambiando. Queríamos hacer lo que tiene el tiempo. Pero menos mal que están las matemáticas para salvarnos. Dicen que, claro, otra cosa que explican aquí es que no hace falta que cada vez que alguien vea una cosa, otra volverá entera con que vaya en torno al 30% de asociaciones analizadas ya te sirve para darte una fiabilidad. Yo estas cosas del 30% nunca sé cómo las calculan, pero, o sea, esto es algo de... Con que vaya 30% ya está. Vale, vale, ok. El nivel de acuerdo, ta, 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 ta. Registro, diálogos observadores, homogeneización. Sí, vale, ok. Luego otra cosa que hay es el índice de capa, que esto es importante. Imaginaros que en vez de ver una sesión lo que hacemos es poner a tres personas viendo la misma sesión. Digamos, ¿cuántas veces están de acuerdo y cuántas veces están en desacuerdo? Yo creo que el niño aquí le ha agredido. Yo creo que no, yo creo que no. Vale. ¿Cuántas veces...? Mejor vamos a poner diadas, ¿vale? Aquí pone diadas. Pones los observadores y ves cuántas veces están de acuerdo y cuántas veces están en desacuerdo. Entonces, el porcentaje de acuerdos será el número de acuerdos dividido por el número de las opiniones que tienen. Es decir, ¿ha visto? Ha habido 45 conductas, ha habido 50 conductas, ¿vale? Han estado 25 veces de acuerdo, 25 en desacuerdo, con lo cual hay un número de acuerdos, un porcentaje de acuerdos del 50%. No hace falta ser un crack para calcular esto de aquí. Número de acuerdos, 25, 25, número de acuerdos, 25, más números de acuerdos, otro 25, 25 partido para 50%, ¿vale? Ya está. Y el índice de capa. El índice de capa es la proporción del acuerdo observado menos la proporción de acuerdo esperado por el azar. Es decir, porque a veces uno puede ver una agresión y otro puede decir que también es agresión si es el azar. Porque los dos han visto lo mismo de casualidad. No es un acuerdo porque los dos estén de acuerdo porque no se hayan acertado, sino por azar. Igual que sabéis que en algunos exámenes os quitan una, por cada uno que falláis os quitan un 33%. Porque si ponen tres preguntas, a lo mejor por azar vas a acertar una de cada tres. Los que fallan os quitan una de cada tres porque piensan que ha sido el azar. ¿Vale? Pues el índice de capa es la proporción de acuerdos observados menos la proporción de acuerdo esperado por el azar divide para uno menos la proporción de acuerdo esperado por azar. ¿Vale? Es muy más fácil de interpretar. ¿Vale? De 0 a 1. Se considera fiable si los valores son por encima de 0,7. Y más. Esto ya está. ¿Cómo sacas las proporciones? Me has matado. ¿A qué te refieres con las proporciones? ¿Del porcentaje de acuerdo esperado y del porcentaje de acuerdo esperado del índice de capa? Sí. Pues no lo sé. Se construye matiz cuadrada a partir del sistema. Tienes un ejemplo en el cuadro 9.4. ¡Buah! De hecho, no lo sé porque pensaba que... Bueno, bueno, está igual. En el cuadro 9.4 es un ejemplo, ¿vale? ¿Cuántas veces han coincidido? ¿Han visto... ¿Vale? Aquí tienes las distintos tipos de observaciones han visto en cuántos coinciden en el observador 2 ha visto tantas de estas, tantas de estas, tantas de estas coinciden y cuántas son por el azar. Entonces, F0, ¿esto qué es? ¿Cómo le dice que lo que dice capa? Observado. Acordos observados. Frecuencia de acuerdos observados dividido por la frecuencia de acuerdos esperados por el azar. Los acuerdos observados son estos y los de azar son estos. ¿Entonces no te nos calculan? No. No creo que en el examen nos pongan a hacer un cuadro capa. No. De hecho, veo que el cuadro 9 está en gris y cuando está en gris quiere decir afortunadamente que no entra en examen. Me das unos sustos, Toñi, con tus preguntas porque te fijas en la página 356 os lo comento hay un cuadro que está en verde página 356 que está en verde quiere decir que puede preguntar en el examen. Creo que hay más aquí. En la página 322 hay otro. Pero cuando está en gris quiere decir que no entra en el examen. Que ya me he puesto los colores. Sí, los colores había, vale. Me gusta saber cosas pero no me pongan esos apuros que a mí también me gusta saberlas pero bueno. Sí, la curiosidad es fundamental. Si no tenéis curiosidad no sé por mi parte pero bueno, ya está. Y el índice de capa es fácil de interpretar 0,7 y ya está. Fuentes de error y de control. Hemos ido a toda velocidad porque no espero llegar hasta aquí pero bueno, vamos por ello. Fuentes de error y de control. Un ejemplo típico es la deriva del observador. Ahí consiste la deriva del observador. Bueno, pero primero puede ser por el sujeto o por el observador. Fuente de error del sujeto pues que el sujeto sepa que está siendo observado. Entonces va a modificar su conducta. Es decir, estimado adolescente voy a mirar el uso que haces del móvil. ¿Vale? Vale. Voy a poner aquí este aparatito que me va a recoger todas las páginas que miras y todo esto. ¿Vale? Vale. Y luego al final de la noche veréis las páginas que has mirado. Esto no varía para nada tu conducta con el móvil. ¿Verdad, chaval? No, no, no. Seguiré mirando lo mismo. ¿Vale? Al saber que van a ser observados su conducta va a modificarse. Evidentemente. Muy bien. Y luego también esto lo he puesto al revés en esta página. La reactividad. Y luego también ¿cómo se controla? Pues adaptando a los participantes la presentación del observador. Esto que dicen en el hermano de ese me ha olvidado que hay cámaras. Pues es lo mismo. ¿Vale? Se va adaptando al observador. Más errores. La deriva del observador. A medida que va aprendiendo y va viendo cosas la va considerando normales. Esto pasa mucho con nuestros oficios. Hay un momento tú cuando llegas cuando empiezas psicología ¡Qué rara que es la gente! ¡Mira qué patológica! Cuando llevas 10 años esto es normal. Esto es normal. Cuando llevas varias décadas pues ya entonces ya esto está más normal todavía. Fíjate ese tío que oye voces. Bueno, tampoco es tan raro. Por la estadística uno de cada cuatro oye voces. Lo veo de otra manera. La deriva del observador. Poco a poco vas cayendo. Luego las expectativas del observador. Si el observador quiere ver algo lo va a ver. Es decir, lo que os he dicho antes de la parte teórica. Al respecto muy bueno os lo habré comentado ya seguro el estudio de Pygmalion que les dijeron que unos niños iban a ser buenos estudiantes y iban a ser malos al azar y vieron que los buenos eran buenos y que los malos eran malos. Cuando fue al azar dijeron estos tres y aquellos tres. El efecto Pygmalion expectativa del observador también. ¿Vale? ¿Qué es bueno para cambiar la expectativa del observador? Que no conozcan el objetivo del estudio. Por ejemplo hubo un estudio que decían que si tiraban balones a las niñas las niñas los cogían niñas niñas y niños de dos o tres años que si a una niña le tirabas una pelota la niña la cogía y si a un niño le tirabas una pelota el niño le pegaba una patada. Pero el estudio no fue del todo bueno. ¿Por qué? Porque no había un doble ciego. Los investigadores sabían sabían lo que esperaban encontrar. Entonces y sabéis que los niños tienen capacidad para aprender lo que uno espera. es decir si yo cojo un bote y cojo un cachareto lo voy a echar dentro y lo echo fuera y digo uy cojo el cachareto y lo echo fuera y digo uy el niño sabe que yo lo quiero echar dentro. Aunque yo le haya enseñado a echarlo fuera el niño sabe que lo tiene que echar dentro. ¿Vale? Y el participante de la reactividad pues eso es el documento de la reactividad con lo cual transformé luego el instrumento de observación que somos nosotros una vez el instrumento de observación provocar los observadores esa cámara de vídeo que está mal y luego diseños y luego los sistemas de categorías con problemas ¿Vale? Las categorías tienen que estar muy 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 claritas si hay si no hay una decisión clara y no hay mucha exclusividad lo que se siente exclusivas y excluyentes no hay no hay fiabilidad control sistemático de la calidad de la calidad ¿Vale? ¿Y? ¿Vale? Tipología de los estudios internacionales puede ser ideográficos basados en una sola en una sola en una sola persona o en un solo grupo en un solo grupo una sola familia pues eso ideográfico una unidad natural o por ejemplo un solo colegio no es una unidad natural o un colegio o un solo cuartel no es una unidad natural o un cuartel ¿Vale? O un homotético un grupo momentos temporales puntual voy a observar solamente un momento o seguimiento varios momentos de medida número de niveles que puede ser unidimensional o multidimensional eso es lo que hemos hecho antes indicadores conductuales que haya transiciones y que no haya transiciones sin transiciones en extensivo con transiciones intensivo dinámicos no dinámicos ¿Vale? y por último el análisis de datos que de esta en la diapositiva que hay una técnica en el secuencial con un programa de estos muy mágicos que yo desconozco porque esto no lo hizo nunca y el análisis de secuencias de comportamiento se detecta un registro continuo y se tut aquí hay un ejemplo muy bonito y ya está clase terminada es el penúltimo tema creo ya sí ¿vale?